Hola, soy Jimena y yo soy Emiliano. Queremos platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los días las niñas, niños y adolescentes. En México hay más de 39 millones de personas de entre 0 y 17 años de edad. Un gran porcentaje de esa población vive en pobreza, tiene embarazos tempranos, que implican riesgos a su salud, abandonan la escuela, viven en las rilleras o basureros y están expuestos a las adicciones y a la violencia. Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar los apoyos de los programas federales en las comunidades donde prestas tus servicios. Por eso, el gobierno de la república está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú, al detectar los casos e informarla a tus superiores y autoridades competentes, para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar nuestra realidad y la realidad de millones de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos nacimientos crees que ocurren en México entre niñas y adolescentes? Tan solo en 2015, del total de nacimientos, el 9% de ellos, o sea, más de 185 mil bebés, nacieron de madres menores de 18 años. Y lo que es más triste, muchos de esos nacimientos ocurrieron entre niñas de tan solo 10 y 14 años. Si eres personal de los servicios de salud, tú puedes ayudar a evitar más embarazos de niñas y adolescentes con los siguientes pasos. Número 1. Aplique el formato de registro de atención de niñas y adolescentes embarazadas de entre 10 y 14 años cuando ellas se presenten a una clínica. Número 2. Identifique a través del levantamiento del formato las principales causas de embarazo en niñas y adolescentes. Número 3. Contribuye a sistematizar esta información que se hará llegar a las delegaciones federales y al Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente para que diseñen y apliquen un plan de acción inmediato con intervención de varias instituciones. Acabemos con el embarazo adolescente. Niñas sí, madres no. Atajos por un camino más corto hacia la Garantía de nuestros derechos.